¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chakra y vamos a continuar con nuestra serie de Dragon Ball. Y ya se me hace como muy mal porque vuelo a cada rato y no quiero volar a cada rato. Entonces es como que un poco difícil no volar, ¿no? Pero bueno, no importa. Vamos a seguir aceptando esta misión. Tengo comida todavía, así que voy a querer matarlos. Quiero ganar más puntos, así que claro, esto me da puntos. Esto me da puntos. No quiero morir, así que voy a comer. Soy un poco concentrado porque la verdad que es bien difícil. ¡No morir! O sea, necesito no morir. Necesito comer porque no me van a matar. Tengo muchas semillas de este sabidurum, o como se llame, sabidurum. Sabiduría, sabidurum. O... No, guarda la serie de la serie hace mucho tiempo atrás. Soy con muy poca vida. Hasta yo me alejo, creo, de la pantalla. Necesito tener cuidado. Pues con esto me voy a hacer obviamente más fuerte. Y ya podré más adelante pelear contra Ritz. Supongo. Por ahora... Tendré que conformarme con esto. Después voy a tener que ir a salir a buscar comida, la verdad. Y a ver si es que encuentro más mineral por acá, tal vez. Ahí hay un cofre, no le da esto. Entonces... Ahí encontré un par de cosas. Tranquilamente podría ser un cofre... Sí, podría ser un cofre acá, la verdad. Tengo... Bueno, tengo este cofre, pero voy a hacer otro cofre más. Y voy a guardar este como casa 2. La verdad, creo que sí me viene bien. Voy a dejar eso ahí, no me molesta, no me molesta, no me hacen daño. Pensar de que ellos me hacen daño... No, no es lo necesario, la verdad. Ellos no me hacen daño, creo que es lo menos molestoso que hay. Así que... Voy a tener que crear varias cosas acá. Probablemente la piedra me la deje. Y el resto de cosas sí las voy a guardar acá. Entonces... Quiero las linternas. Eso sí. Tengo que hacer... Hacer otro... Otro... ¿Cómo se llama? Otro horno. Eso necesita ser un horno. Y esto lo voy a marcar como casa 2. La verdad. Entonces eso ahí. Yo por aquí dije carbón. No lo voy a sacar todo eso. Lo voy a sacar una parte. Y eso lo voy a guardar, eso también. Eso también. Y eso también. La nube no la voy a guardar porque es muy útil. Así que la voy a dejar ahí. Y voy a ir a buscar un poco comida, yo creo. Para poder seguir matando... Porque tengo 9 lingotes. Podría a lo mejor hacerme otra parte de la armadura. Fíjense que me dio más. Así que tendría 11. 11 lingotes. Sí, 11 lingotes. Y ya con eso podría hacerme otra parte de la armadura. No sé. No sé. Y... ¿Qué otra parte puede ser? Veamos. Pantalones. Bien. 2, 4, 5, 6. Tengo 4, así que todavía no me alcanza para hacerme la armadura. Y perdí, y perdí lo otro. Qué raro que lo haya perdido. O me lo quitaron. Es raro la verdad. Lo había hecho. Lo tenía. O... A lo mejor se rompió también. Puede haber sido. Eh... Bueno, no sé. Por ahora voy a ir a buscar comida. Y después voy a volver acá. Esto voy a marcarlo como casa, la verdad. Es increíble este mod. Cada vez que ya voy aprendiendo más cosas. Eh... Sin... Biotic. Cada vez voy aprendiendo un poco más. Un poco más cada vez. Y supongo que en cada episodio vamos a ir aprendiendo más y más y más. Así que... ¿Cuántos puntos de symbiotic tenía? Tengo 26. O sea, podría darle tranquilamente a algo acá. O sea... Sigo siendo nivel 1. Me dice que en un... Cuando le dé un atributo más voy a subir de nivel. Eso es lo que me está diciendo. Eso es el... No, no, no. Recoge por favor. Eso. Entonces podría pelear siempre contra los simbióticos. Y eso me va a ayudar. El único problema es que ya... Aquí hay escasez de chanchos, me parece. Eh... Y necesito... Ah, no. No hay escasez. Hay un montón de chanchos. Sí, hay un montón. No, aquí creo que se regeneran bastante rápido. Entonces... Sí, tengo... Tengo todavía bastante carne. Ojo. No es que... No es que no tenga. Tengo. Pero me gusta matar animales. Así que... Eh... Y ese como... El que más... El que más te cura es el tocino, chicos. Está lleno de chanchos. Lleno. Y... Puedo buscar... Una semilla sensus... Por cada... Ya, voy a ir a seguir matando. Pero puedo... Puedo... Todos los días rescatar una semilla sensus de acá arriba. O sea que... Tal vez sería bueno... Subirme en la nube. ¿Cómo era? La posicioné en algún lado. Bueno, no sé. Pero si no vamos a ir volando. Ah, pero es que no tengo. Ah, no puedo ir porque no tengo... No tengo de lo... De chi. Pero bueno, no importa. Eso me va a... Regenerar un poco de chi, supongo. Entonces necesito... Una semilla más... O sea, un... Un tratamiento más. Pero... También podría comprar... Yo creo que voy a subir de nivel. Y después voy a ir a comprar el... El otro skill que me vende él. Eh... Y luego juntar para los que me vende Kami. Que Kami también me vende skills. Y tal vez... Enfrentarme a... Al primero que... Que es este... El hermano de Goku. Eh... Entonces no quiero... Ok. Aquí voy a... Voy a hacer esto. Así que no... Tengo que tener mucho cuidado con... Protect. Y eso me da... Ah, eso también me da puntos. Fíjense. Entonces probablemente entregar ese... Esa misión... Eh... Me va... A dar más puntos. Probablemente. No estoy seguro. Pero... Creo que sí. Pero ahora no me importa tanto... Agarrar... Eh... La experiencia. No... No sé... No... No lo encuentro tan importante. La verdad. Entonces... Matar a estos tipos... Si me importa. Wow, me están pegando y no me di cuenta Entonces tal vez sea una buena idea Como les digo, darme un skin más Y luego intentar matarlos De nuevo A ver Me dan O sea, me dan mucho Yo no sé por qué esta misión sigue siendo una misión Yo pensé que habían más misiones Pero parece que solamente hay una Secundaria, ojo No primaria, secundaria Pero igual Ojo, igual ayuda mucho Así que Voy a... Tengo que seguir curándolo Y si me matan Me pongo a llorar porque Partes desde cero Entonces pareciera que ya los maté a todos Ok Entonces sí, pareciera que ya los maté a todos Tengo 22 Y me dan Tengo 25 No sé cuánto me pida uno más Ah, me pide 26 Creo que es Sí, me pide 26 Entonces lo voy a tirar de nuevo Esa misma misión, la verdad Y la voy a aceptar de nuevo Pero yo no sé si eso es un error del juego, la verdad O un error del mod Pero... Sirve mucho O sea Tirarla de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo Y te haces cada vez más fuerte O sea, agarras Agarras T-Points Puntos Y... Obviamente te sirve, ¿no? Si tienes la comida Y tienes el ki Adelante, agarralo En serio, o sea Son... Son 30 que tienes que matar Son bastantes Mi vida está al costado Y por el momento estoy... Estoy bien, no hay problema O sea, no me... No me debería preocupar O sea Mientras que coma Y mate Todo está bien Tengo que cargar el chi Un poquito Ahí estoy cargando Si se dan cuenta Y yo no sé Qué servirán estas semillas La verdad A lo mejor sirven de algo Y tengo varias semillas No es que tenga una Tengo guardas Tengo a bastantes semillas De esas Acá tengo 15 solamente Y ya puedo darme Uno más Y así Nivel 2 Nivel 2 Pero yo no sé Si enfrentarme a este tipo La verdad Este tipo puede ser Puede ser difícil O sea Podría ser difícil Podría ser muy difícil Como no No lo sé Es un tema bien ahí Delicado Que hay que pensar Antes de hacerlo Supongo Porque Porque Morir no sé Si sea Lo mejor La verdad Entonces Tengo que ir a hablar Nuevamente Que es lo que te pide Así que Tengo Miren Tengo 43 semillas Esas Y no sé Para qué son Así que nada Chicos Eso va a ser Por el día de hoy Ya saben Suscríbanse Déjenme like Comenten Bajo el video Y los veo En un próximo episodio De Dragon Ball C Así que eso Ya saben Si les gusta el canal Compártanlo Y me ayudarían un montón Y eso chicos Ya los veo ¿Qué es lo que te pide